Bueno, entonces vamos a continuar con esto. La última vez definimos aquí los roles de los usuarios y le pusimos a esta vista de users, le pusimos este atributito, si es administrador. Y aparte de eso, pues hicimos toda la lógica necesaria para poder definir si un usuario es administrador o no. Y estas opciones que vemos aquí, estados, grupos, votaciones, usuarios, son todas opciones que deben ver los administradores. No son opciones que deben ver los usuarios normalitos. Me explico. Si aquí le damos log off y registremos un nuevo usuario, supongamos que registramos un usuario llamado Angélica, First Name, Angélica, supongamos que el apellido sea Galindo, teléfono, pongámosle cualquier cosa, dirección, pongámosle cualquier otra, pero bonita pues, carrera, ta, 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 número, tu, kilitá, que le, password, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para no complicarnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grado, supongamos que sea de 10, C. Y seleccionamos foto, epa, esto se ve. Y seleccionemos foto y la foto, yo creo que por aquí tengo una Angélica, sí, aquí está. Listo. Open. Y si lo registramos, si registramos esta nueva usuaria, tarán, ahí quedó, Angélica registrada. Si entramos a usuarios, ¿qué va a pasar? No deja. ¿Por qué? Porque no tiene perfil. Debo ingresarme con un usuario que sea administrador. Y aquí veo Angélica. Listo. Entonces si observáis, él está funcionando, pero hay un pequeño detalle. Yo no debería ver esta opción. ¿Para qué colocarle esta opción al usuario que no la puede ver? Yo podría mandarlo a otra página, decirle, no tiene permiso, pero es bobada. Lo mejor es que ni la vea. Entonces vamos a cuadrar eso. Pero antes de cuadrar eso, hay un detallito por aquí que no me dejó dormir el fin de semana bien. Algo que hice que me siento muy incómodo. Y es copiar y pegar clases de un lado a otro. Me explico. ¿Se acuerdan que nosotros para hacer esa lista de usuarios y colocarle el chulito? Si era administrador, vinimos aquí a modelos. Venga, repasemos. Y creamos. Tenemos aquí la clase user. Esta clase user, este modelito es el que va a base de datos. Y nos tocó. Por aquí tenemos un user view. Que es el que nos sirve para crear un usuario nuevo. Y por aquí tenemos un user index view. Que es para la lista. Entonces nos vamos llenando de esas cosas. Entonces yo les dije, bueno, vamos a hacer algo. Si observáis, esta clase es una copia de la clase usuario. Simplemente tiene este atributito adicional. Que es isAdmin. Entonces vamos a hacer una cosa bien radical con esta clase. Para que nos quede mejor y evitemos la duplicidad de líneas de código. Me explico. Si uno tiene un método que usted copia y pega dos veces. Usted debe refactorizar ese código. Debe buscar la manera de hacer una clase genérica que le provea ese método. Y ese método llamarlo de los dos lados. Si usted tiene una clase que está copiando y pegando dos veces. Mire a ver si lo mejor es generar una interfaz. Para que nos quede mejor es implementar esa interfaz en las dos puntas. O extender la clase. Hay diferentes formas para evitar la duplicidad de código. Aquí vamos a hacer una sencilla. Vamos a decirle que la clase user view hereda de la clase user. Y al decirle que hereda de la clase user ya le puedo quitar todo esto. ¿Qué nos queda? Solamente el atributito adicional que le habíamos puesto. Para tal efecto solamente vamos a dejar este atributo. Y queda exactamente lo mismo. Porque está heredando de la clase user. Y le estamos agregando el atributo isAdmin. Ahora. Este cambio. Vamos a ver qué pasa. Yo les dije no hagan eso. Porque como la clase user se va para base de datos. La clase user view se va a tratar de ir para base de datos. Vamos a mirar y verás que yo no. Yo digo yo soy mentiroso. Pero en esto si miento poquito. Miren acá. Tarán. Fíjate que saca un error relacionado con base de datos. Saca un error porque dice. Detail system dice que hay un D-section. Y él falla. Tratando de grabar eso. Algunas veces dependiendo de las condiciones si lo puede hacer. Pero ahí lo que les quería mostrar es que él sí intenta hacerlo en base de datos. ¿Cómo solucionamos el problema? Muy fácil. Vamos a colocarle un decorado a esta clase. Y el decorado. Le vamos a colocar este decorado. Not Muppet. Si le ponemos Not Muppet. Hay que importar aquí una librería. Que se llama el System Component Model Data Notation Schema. Al yo importar esa. Esa es la misma donde está el index. Al importar esa. Al colocarle ese decorado. Es con doble P. Not Muppet. Listo. Yo te lo pongo. A ver. Not Muppet. Sí. N-O-T-M-A. Listo. En el video se ve bien. Entonces ahí está. Not Muppet. Entonces en ese Not Muppet. ¿Qué significa? Yo si logro. Ahí míralo. Not Muppet. Ahí está. Entonces. Esa. Esa. Esa clasecita. Esa decorado. ¿Qué hace? Hace que ya no se vaya para base de datos. Ahora. Si corremos nuevamente el proyecto. No hicimos nada. Simplemente hicimos un cambio técnico. Mejoramos ahí la deuda técnica. Porque el software. Hoy en día ese software es muy complejo. Usted no es que programa ahí de cualquier manera. Cuando usted entregue un producto. Una empresa de desarrollo seria. Somete el software a diferentes pruebas. Una de las pruebas que le hace es la duplicidad de líneas. Y le dice. A su software tiene tanto porcentaje de líneas duplicadas. Eso le baja el nivel de calidad del código. Entonces hay que programar bien. Eso es una mala práctica. Ahora. Si entramos a Users. Nos debe funcionar exactamente igual. Se llama una refactorización. Una refactorización es que tú cambias. Algo. Mueves métodos. De un lado para el otro. Heredas. O sea. Haces cambios. Que son cambios técnicos. Que no influyen en la funcionalidad del proyecto. Pero si influyen en. Ni siquiera en el performance. No es que sea más rápido o menos rápido que eso. No. Sino que queda el código más legible. Más mantenible. En el tiempo. No. Ese es otro tipo de cosas. Por ejemplo. En la parte donde nosotros subimos la foto. En la parte donde subimos la foto. Eso lo estamos copiando y pegando muchas veces. Yo podría crear una clase para que tenga el método de subir foto. Y mejor lo llamo de todos los lados donde subo una foto. Es mejor hacer eso. ¿Listo? Bueno. Ahora. Lo que pasa es que no lo he hecho. Porque ahí hay un problemita con una clase que no me quiere dar. Si no, ya lo hubiera hecho hace rato. Bueno. Ahora. ¿Qué tenemos? Ahí está. Ahora. ¿Cuánto es el último de NodeMuppet? ¿Los clases no conectar? ¿Los clases no conectar? NodeMuppet hace que la tabla. Que ese modelito no se vaya a base de datos. Eso es lo que hace el NodeMuppet. ¿Listo? Bueno. Ahora. El NodeMuppet es una anotación que se le puede colocar. Tanto a la tabla. Tanto a la clase como a un atributo. Si yo quiero que haya un atributo que no se vaya a base de datos. También le puedo colocar NodeMuppet. Por defecto. Las propiedades que sean solo de lectura no se van a base de datos. Por ejemplo. Nosotros cuando hicimos la clase de usuario. Le pusimos el full lane. Si observáis. La base de datos no tiene full lane. Porque full lane es un campo de lectura. Pero yo podría tener otros campos. De pronto que los utilizo para algún cálculo. En memoria. Alguna cosa. Que no me interesa que ese campo. No me interesa que ese campo como tal vaya a base de datos. También le podemos colocar el NodeMuppet. A nivel de atributo. Y él no me lo va a mapear en base de datos. Bueno. Muy bien. Ahora. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a darle aquí la GAF. Y. Yo incluso si estoy deslogueado. Yo no debería ver este menú. No. En los mapes se le puede poner al atributo. Por ejemplo. Yo le digo cantidad de votos. Y a la cantidad de votos le pongo los mapes. Entonces la tabla no queda con esa columna. Es por eso. Bueno. Ahora. Si aquí nos logueamos con Angélica. Va a darle login. Y va a cambiar de usuario. Pongámosle a Angélica. Observen que Angélica no puede ver estas opciones. Angélica no puede entrar a estados. Ni a grupos. Ni a votaciones. Ni a usuarios. Entonces. ¿Qué debemos de hacer? Que ella ni siquiera vea eso. Y es muy fácil. Entonces. Si yo quiero hacer eso. Esta. Este. Esta opción que tenemos aquí. Esto es algo que se llama el Home Controller. Y el Home Controller. Tiene una vista que es el Index. Entonces. Este es el Index del Home Controller. Y este menú. Recuerden que está en el Underline Layout. Que está en la vista del Share. Entonces. Para cambiar eso. Fácil. Venimos aquí. A vistas. Vamos a buscar la Share. Y en la Share. Está el Underline Layout. Que es donde definimos el menú. En el Underline Layout. Yo voy a necesitar preguntar. De ahora en adelante. Nos va a interesar mucho. ¿Cuál es el usuario que está logueado? Eso no nos ha importado actualmente. Actualmente nosotros trabajamos. Como somos el administrador. Somos como un super usuario ahí. Que navega libremente en la estratosfera. No tenemos problema. Ahora sí necesitamos preocuparnos mucho. De quién es el usuario que se logue al sistema. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Fácil. Preguntamos. Una de las ventajas. Una de las cosas que a mí más me gusta de Razor es esto. Poder preguntar en una vista. Eso es muy poderoso. Eso hace. Eso en Webforce. Hay que hacerlo. Hay que dar una vueltereta. Ni la barraca. Cambio aquí. Es más fácil. Yo le puedo decir. If. ¿Cómo pregunto por el usuario actual? Le digo. This user. Siempre tengo activo ese objeto user. Y este objeto user. Tiene un método que se llama. Is. Inroll. Y aquí. Is. Inroll. Le paso el rol que yo quiero. Entonces le digo. Admin. Entonces vamos a decirle. Que este menú. Solamente. Nos lo va a mostrar. Este menú. Solamente. Nos lo va a mostrar. Cuando. El usuario. Sea. Administrador. Así de sencillo. Entonces. Si observáis. Ahí está. Yo puedo grabar acá. Y refrescar aquí la página. Entonces aquí. Soy usuario Angélica. Que no soy administrador. Si yo refresco la página. Verá que Angélica no ve las opciones. Entonces el hecho de no verlas. Ya le genera cierta seguridad. O sea ahora. Si Angélica se la da de viva. Y le da por escribir aquí. Llamar el controlador. No pasa. No opera. Le va a pedir. Loguedo de usuario. ¿Por qué? Porque ella no tiene permiso. Entonces. La seguridad está definida. Como en dos aspectos. Uno que no la vea. Con novela. Ya matamos el 90% de los mortales. Y no falta por ahí. El que le da. El que intenta entrar por acá. Pero igual si intenta entrar por ahí. Como tiene los permisos. No lo va a dejar. Listo. Ahí ya tenemos blindado el sistema. Ahora. Y de una vez aprovechemos. Para hacer el menú del usuario. Y el menú del usuario es muy sencillo. Entonces vamos a decirle. Si el usuario es administrador. Pinte tales cosas. Ahora. Vamos a decirle. Que nos pinta. Si el usuario es. Si el usuario tiene perfil de usuario. Dice. Si user. Y si enroll user. Las opciones. Las opciones de usuario van a ser. Settings. Para que settings. Para que él pueda modificar. Sus datos de perfil. La otra acción. Va a ser. Votings. Va a ser. Pongámosle. My Votings. Más bien. Pongámosle todo. My. My Settings. My Votings. En mi cama de settings. Son las opciones de él. My Votings. Las opciones en las cuales yo puedo votar. Y la otra. Va a ser. Results. Y Results. Va a ser. Los resultados. De las votaciones. Así que él pueda consultar. Todos los. No tiene que estar él metido ahí. Yo como usuario del sistema. Voy a poder consultar usuarios. Resultados de cualquier votación. Ahora. Esto es como lo ve. Ahora. ¿Cómo se va a llamar la acción? La acción se va a llamar. Settings. Aquí esta opción. La vamos a llamar. Entonces llamémosla. My Settings. A esta opción llamémosla. My Votings. Y a esta otra acción. Llamémosla. Results. Ahora. ¿En qué controladores están esas opciones? Entonces. La opción de Settings. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde la metemos? No. ¿My Settings son de qué? ¿Qué estamos trabajando? Usuarios. O sea que esto debería ir en el controlador de? Users. Ahora. My Votings. Debería ir en el controlador de? Votings. ¿Y los resultados en qué controlador los metemos? En Voting también. Yo defino en qué controlador quiero meter esas opciones. ¿Qué lo hemos hecho al revés? Primero hacemos la acción y luego la vista. Aquí estamos haciendo primero la vista y luego. Todas son válidas. ¿Listo? Entonces. Estas van a ser las opciones. Si guardamos aquí y refrescamos. Entonces me dan las opciones como usuario. Entonces si yo entro como usuario. Voy a ver. My Settings. My Voting. Y Results. Si yo entro como administrador. Log off. Y voy a decirle otra vez. Log in. Y voy a ingresar con el usuario que es administrador. Que es J. Zuluaga. Entonces vea que él ya que ve. Ve todo. ¿Por qué? Porque Juan Zuluaga también es usuario. Él es usuario y es administrador. Que es totalmente válido. ¿Sí o qué? Yo puedo hacer las dos cosas. Bueno. Ahí vamos. ¿Sí o qué? Por el momento. Ahora. Le voy a dar la go. Y volvemos a loguear. Me interesa hoy que trabajemos más en las opciones del usuario. Entonces ingresemos aquí con Angélica. Listo. Ahí estamos. Ahora. Vamos a cambiar ese home. ¿Qué pereza ese home tan feo? Ese home no parece de nosotros. Eso parece ahí otra página. Entonces vamos a arreglarlo. Fácil. Entonces. ¿Dónde arreglamos eso? Vamos a venirnos aquí a una vista. Que es en el home. Hay una vista de Amalindes. Ahí también tenemos el about. Y el contact. Tarea. Para que lo organizen ustedes. Y lo pongan pues ya personalizado para ustedes. Yo aquí no le voy a echar mucho carreta de esto. Sino que digamos aquí. Que el título de la aplicación. Se va a llamar.